primer gobierno de josé pardo y barreda 98 abogado gobernante de la república del perú abogado diplomático y político nació en lima como el tercero de los 10 hijos de una de las principales familias del perú propietarios de la hacienda tumán y de familia aristócrata su padre fue el fundador del partido civil y presidente del perú sus obras fueron las siguientes en cuanto al progreso económico industrial logró un gran desarrollo de la industria azucarera cuando perú ingresa a la sociedad de países productores de azúcar tecnificándose los procesos de cultivo en cuanto al desarrollo de la producción algodonera se industrializa la producción de algodón aprovechándose en tejidos hilos aceite y jabón en cuanto al aumento de la explotación minera se promulga el código de minería y se crea el colegio de ingenieros de minas con fuertes inversiones extranjeras a su desarrollo en cuanto a la política ferrocarrilera el 30 de marzo de 1904 se promulgó la ley de ferrocarriles que pardo la continuó construyó los ferrocarriles de cicuán y cusco y oroya huancayo en cuanto al desarrollo de la marina mercante el 6 de febrero de 1906 se crea la compañía nacional de vapores para realizar el comercio de cabotaje entre los puertos del litoral en cuanto al desarrollo de la instrucción nacional retiró a las municipalidades la tarea de atender la educación popular el 5 de diciembre de 1905 se promulga la ley y y declarando la obligatoriedad y gratitud de la instrucción primaria para varones entre 6 y 12 años fundó la escuela normal de varones llamada después instituto pedagógico nacional a la actualidad universidad nacional de educación enrique guzmán y valle reorganizó la escuela de mujeres estableció la dirección general de instrucción fundó la escuela de artes y oficios hoy instituto politécnico jose pardo creó el instituto nacional de historia creó el museo arqueológico nacional en las universidades san marcos y san antonio de abad se crean las facultades de antropología y se permite el ingreso de mujeres se instalan escuelas nocturnas en cuanto al renacimiento de la marina de guerra con el fin de construir en inglaterra los cruceros almirante grau y coronel bolognesi también reorganizó la escuela naval inauguró la cripta de los héroes en el cementerio de lima y